Con alianzas con el sector privado, la Secretaría de Educación del Distrito de Buenaventura busca fortalecer el proceso de formación escolar en la localidad en esta temporada de aislamiento social. Básicamente hemos enfocado los esfuerzos a establecer estrategias que nos permitan consolidar el proceso de contención del COVID-19. En ese orden de ideas, la Secretaría de Educación viene liderando un proceso de alianzas con diferentes fundaciones que tienen presencia en el territorio. Inicialmente la Sociedad Portuaria, que a través del doctor Andrés, que es el gerente de la Fundación Sociedad Portuaria, hemos estado realizando y convocando un trabajo colectivo muy importante que pretende agrupar y articular a otras fundaciones como la Fundación Fe y Alegría, la Fundación Telefónica Movistar. Hemos estado reunidos de manera virtual a través de videoconferencias, planeando las actividades, las estrategias que nos permitan dos cosas. Uno, apoyar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a sus familias, a sus cuidadores en este momento de cuarentena, de distanciamiento social preventivo. Y un segundo programa muy importante es una oferta de curso virtual a través de la Fundación Telefónica Movistar dirigido a los compañeros docentes y directivos docentes que voluntariamente estén, digamos, interesados en participar de estos cursos y mejorar y perfeccionar sus competencias en el manejo de herramientas virtuales que les posibilite una mejor preparación cuando los niños terminen sus vacaciones y regresen a clase, ya sea que estas clases las realicen en el colegio, como difícilmente va a ocurrir, porque pensamos que el panorama, de acuerdo con lo que dicen los expertos, la situación de la emergencia sanitaria va a continuar hasta después del 20 de abril. Entonces los docentes que a bien consideren participar a este curso tendrán la posibilidad de fortalecer sus habilidades, sus experiencias en lo que tiene que ver con el manejo de estas metodologías pedagógicas no presenciales.